Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue y lo que será Estoy mirando como aquellas bien las ilusiones, pasando la muralla se hace realidad Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, voy a desaparecer, desaparecer No me preocupes, que luego lo tengo que decir Ayer hubiese... Es verdad Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amaré de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas desgarraron y como se les salga un nuevo corazón Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, voy a desaparecer, desaparecer Bueno... Mándale 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 Mándale